Vea amiguita, aquí no hay nada para darle a usted Papi, si yo no venía con un vaso de agua Yo venía a verlo, como que todo rico Todo colejano, todo fea Para hacerle un amor esta noche Para desbaratarlo mamazote Que linda atardecer Ya relájame por aquí Por el bandercito No sé qué hacer Chatear un rato Porque no hay nada más que hacer Obvio Hola papi ¿Cómo así que hola papi? ¿Qué es lo mismo? Ay no, de los hombres todos son duros Uno ya no puede llegar ni a saludar Porque todos te distinguan Oye, las mujeres de ahora No valen ni un peso Que les regalas A nosotros los hombres Pues si yo te regalo papi De alegre hacia ellos que te está regalando una negra bonita Negra bonita, ¿dónde veo lo bonito que tienes? ¿Dónde está que no lo veo? Ay mi amor, usted nunca Sabes que nunca a los hombres ven nada bonito Mejor me voy Andate porque vos no tenés ni un No tenés que, no tenés nada que hacer en tu casa Andate al lavaplato As Pobres, así no valen la pena Hombre El mundo está picante, el tesoro Hola mi amor Sí, yo la conozco a usted Toro Ay no, pero los vecinos de estas esquinas Como que no conocen a ninguno Están bien de acá No, no Yo tengo, yo estoy comprometido Yo ya tengo mi novia Estoy comprometido, estoy casado No me quiero meter con ninguna mujer Tampoco me quiero meter en problemas Ay Dios mío Comprometido fue que dije Manito Mejor me voy Amigo No le paremos la que sea una interesada Una bandida que se está regalando Ah, también te tiró agua manito Obvio Bebe, no, no, no quiero saber nada de esta mujer ahora Usted es una comprometida Váyase aquí Ay Dios Si quiere estar regalando a los hombres Portate de serio esta niña, hombre Usted ha puesto a mujeres de servicio Que no lo tenés Váyase aquí Comprometido conmigo Va a llevar cacho a esta mierda No te vengas Fue hasta hacer por Bebe Esto que no Uff Usted que calor es Uff Esta moto no queda ni prendida Buenas ¿Cómo vamos? Bien, yo, gracias a Dios ¿Y usted quién es? ¿Usted cómo se llama? Otro ¿Otro o cuál? ¿Por qué me hablas así tan despiadado? ¿Por qué pasa? Primero la seriedad, señora Primero la seriedad ¿Qué pasó? Me llamo David ¿Qué se le ofrece, amiga? Un vasito de agua Me lo puedes regalar Esta mujer así como andan regalada Andan pidiendo agua ¿Usted cree que yo soy bienestar familiar Para estarle dando a usted? No, no tiene estar Pero si es un hombre entregado Que todos los bandidos de este barrio Mami, es que está dando como calor Relájense ¿Me vas a regalar un poquito de agua o no? Mami, agua no hay Para usted no hay Si está acá Prefiero botarla Que dale a usted ¡Ay! ¡Oh my God! ¿Y al fin qué es lo que vos querés, pues? Un poquito de agua Vea, mami Usted vaya a oficio a su casa Usted no tiene nada que hacer en su casa No, mi amor Porque todos mis oficios de mi casa Yo tome claseres desde por la mañana Si tú estás haciendo oficio ahora Pues yo no le veo nada de oficio Mami, parece que usted No hace nada en la casa Porque usted todo el tiempo Usted por aquí como que la mantengo viendo pasando Y usted es la misma de siempre Póngale cuidado a eso Que usted Póngale servicio a la vía Vea, amiguita Aquí no hay nada Para darle a usted Papi, si yo no venía por un vaso de agua Yo venía a ver los Como que todo rico Todo colejano Todo, vea Para hacerle un amor Esta noche Va desbaratado Mamazote ¡Ay! ¡Oh my God! Sí, entonces Todo este amato es tuyo Claro, amiga ¡Ay, amiga! Así es que Están regal... ¡Ay! No, no, no Es una vestigia ¿Qué hacemos de todo? Tras de regalada Exigente, amiga Exigente y de todo Porque te quiero comer De ese rato te vengo viendo Y te ves todo rico Todo bueno Que eres mujer No, amiga No, no, no Vea Yo Tengo mi mujer Vea Ustedes Vea Le voy a decir dos cosas Vea Una cosita Ese mujer no vale Porque mientras que ella también Te está montando los cuernos Tú también eres cuernos Vea, amiga Amiga Dios mío Bájame el favor Y se pierda aquí el favor Vaya a usted ¿Qué hace? Vaya a usted ¿Qué hace? Estamos un es de ahora Tan rico que te ves Y te vas a volver tan rogando Amiga Relájese Amiga Amiga Se ve que ya quisiste Venga Pero si usted va a aguantar Toda esta noche Toda la noche te aguanto Amiga, así como yo Le estuve dando pata a esta moto Que no prendía Así le voy a usted en la noche ¡Vámonos! 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 CC por Antarctica Films Argentina